¡Hola, hola! ¡Hola,見て! La vida de hermanos En el último episodio nos robaron, pero parece que ahora Sí que hay uranium, makimaki Puede ser que sea el uranium definitivo ¡Vamos a averiguarlo! Es la última vez que me meto a esta mina Y si no ya me voy a hacer otra cosa Porque no puedo más Me va a dar un parraque, hermanito ¿Dónde está el uranium? ¿Dónde está? ¿Pero es el bueno? No lo sé, hay que picarlo, pico Hay que hacer la picadinha, por favor, chicos Dejad un like, mil likes para seguir la serie ¡Que el uranium sea bueno! No es bueno, ¿no? No es bueno, ¿no? No, o sea, no sé Salen chispas Lo llevo, lo llevo Déjame que lo lleve al museo Vamos a llevar el uranium al museo, chicos A ver si funciona Muchos me habéis dicho que funciona, pero yo creo que no funciona Tiene que ser uranium puro, uranium perfecto Este uranium es uranium falso Uranium chungo, uranium defectuoso Uranium de pacotilla Uranium que no es Kriptonita, no te da superpoderes No tenemos coches, no tenemos nada Necesito un camión, Magi, Magi Camionízame, dame una camiona, una buena camioneta Espera, de momento De momento tengo un coche, te vendo ¿Cómo? ¿Un coche? Aquí, la camioneta está aquí ¿Dónde está la camioneta? Aquí, lo de los camiones es aquí Me he quedado atascado Magi, Magi, eres un liante Ya tengo yo el camión, déjame en paz Eres un lentorro Chicos, dejad en los comentarios si Magi, Magi es un lento ¡Eso no es un camión! Entiendo que eso no es un camión ¿Este tío que hace aquí? No me deja entrar Atrápame si puedes, chaval El uranio es mío Atrápame ¡Me llevo el uranio! ¡Sí! No olvidéis, chicos Que tenemos que llegar a un millón de suscriptores Antes de que acabe el año Para hacer un directo especial jugando con vosotros A Wobly Life, Stamble Guys, Sneaky Sasquatch Carreras de GTA, Golf y todos los juegos que queráis Pero tenéis que suscribiros Si no están suscritos Suscríbete al canal Equipo Tequendo ¡Podemos hacerlo! ¡Tumbia! Pepe, 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 pepe Vale, Magi, Magi, cuidado Voy en moto Voy con alguien En la moto, Tequendo Me ha adelantado el driver este, Tequendo Por la derecha Atra a Castaña Tengo el uranio aquí ¿Nos está persiguiendo el tío ese? ¿Es el ladrón? Sí, sí, sí Va por ti Me acaba de adelantar, Tequendo Va por ti ¿En serio? En serio Sí, 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 sí Hermanito, ayúdame Me tienes que proteger Ese tío es muy peligroso Es el John Wick de Wobbly Life Nos va a pegar cuatro mochardas Y nos va a dejar el morro fino Concentración máxima Me intento, Tequendo Me esquivo en una moto muy lenta Voy a cambiarme A ver Vale, he llegado Maki, Maki Voy a dar el uranio Oye, chica El uranio se me ha quedado atrapado en el coche ¿Qué dices? Te lo prometo Necesito ayuda Voy a explotar el coche A ver qué pasa ¿Por qué? Porque el uranio se ha quedado atrapado Vamos a mirar dónde va el uranio Ahí está el uranio, chico Uranio explosivo Preparaos Ahí está, vamos Vale, a ver si por fin Damos el uranio Y nos lo dan Tres, dos, uno No lo quiere el uranio, Maki, Maki No lo quiere ¿Por qué? No lo quiere, no sirve Es que este no es el uranio bueno Es el uranio malo Te lo he dicho Hay que traer un uranio refinado ¿Dónde estás? Dice aquí Estas extrañas gemas A veces O sea, una de cada un millón de veces Se encuentran al extraer uranio Se encuentran al extraer uranio, Maki, Maki ¿Cómo que al extraer uranio? Igual no lo hemos hecho bien Había que extraerlo Hay que romperlo Lo hemos extraído, ¿no? No lo hemos extraído No funciona, Maki, Maki No funciona Señor, tome Que la trae de mi hermano Un uranio Que este uranio es un uranio defectuoso A ver, no pasa nada Tequendo, mira Vamos a hacer una cosa Tequendo, no te preocupes Para que no te estés enfadado Vámonos a hacer una pescadiña Y si pescas un pez legendario De los que te faltan Te dejo cambiarte de casa Oh, ya va siendo hora De cambiarme de casa ¡Sí! No, a la policía, a la policía, a la policía ¿A dónde nos quiere llevar? No lo sé Nos va a llevar a la cárcel Pero, Maki, Maki Nos acabamos de subir Al helicóptero De un tío maquiavélico Que no para de liarla Bueno, yo estoy fuera Yo me puedo tirar cuando quiera Tequendo ¿A dónde nos lleva? Se está volviendo Ya sé Ah, porque ahora, ahora Lo tengo, tengo helicóptero Vámonos A ver qué quiere A ver qué quiere ¿Qué quieres? Ah, que vayamos para allá ¿Qué quiere este tío? ¿Nos va a enseñar lo que le falta igual? No lo sé ¿Qué le falta a este tío? Se ha canchado las cuerdas ¿Qué pasa, crack? ¿Dónde va? No lo sé ¿Dónde nos lleva? Señor Nos está dando una buena vuelta, ¿eh? ¿Qué quiere? Señor ¿Aquí no? ¿Aquí? ¿Que le falta algo de eso o qué? O todo Señor Lo prehistórico ya lo tenemos, ¿eh? Yo no me acuerdo dónde está, Maki Maki No le podemos ayudar La pizza El palo El otro La porra El regalo fosilizado Y la rueda Tiene que buscar en todo el web Va listo Va listo este tío Pobrecito Lo siento, crack No tenemos tiempo Vamos de pesca Vámonos Vámonos Quiere que le ayudemos Pero yo no sé cómo ayudarle, Maki Maki Me da pena, en verdad, ¿eh? Pobrecito Míralo ¿Y qué hacemos? No sé, pero yo no le puedo ayudar Dile que lo siento Eh... Perdón Ya le he puesto perdón, Tequendo ¿Pero a dónde quiere ir? ¿Qué quiere? No lo sé, Tequendo No lo sé ¿Vamos a Wobly Marina a pescar? A Wobly Marina No sé qué peces te faltan Si pesco un pez De los que me faltan Me compras una casa nueva Te la compro enterita Tequendo Una casa de rico Al lado de la mía ¡Vamos! ¿Y qué pasa si yo no quiero esa? Hay que ir a una casa humilde Pues entonces Hace lo que tú quieras Ya no te la compro yo Oye, el mago Hace tiempo que no vamos, ¿eh? Igual deberíamos probar Las varitas del mago No las acabamos de utilizar ¿No? Las varitas del mago No sabemos ni para qué sirven Tequendo, a ver No, pero hoy no es el día Magui Magui de las varitas Pues entonces ¿Para qué me traes? Para que hagas un poco el gamba Tírale una poción en la cabeza Y que se le hinche No, varitas no Las varitas hoy no tocan Magui Magui ¡Ah! Hace un cranium agrandum ¿Dónde está? ¡Hola! Cranium agrandum Magui Magui Te quedo ¡Uh! Little Mouse Te quedo abriendo Magui Magui ¡Para! 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 Hoy no es el día De las varitas Otro día hacemos pelea de varitas Vale Hoy es el día de Cranium agrandum Jolín, que no funciona esto ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Cabezón! ¡Cabulaki! Eres un buen Jimmy Neutrón ¿Eh? Vámonos, va Me voy, ¿eh? Nos vemos Va, crack ¿Qué quieres? ¿Quieres subirte? Que no Hoy no es el día De las varitas Pues ¿Para qué me traes? ¿Para qué me traes? Vámonos Para usar el cranium agrandum Para el cranium agrandum Magui Magui Mira, partidito de fútbol Venga, una Nos jugamos Mil pavos de fornite Con el código tequendo Venga, saca la bola ¿Cómo? ¿Qué bola? Mil pavos de fornite Con el código tequendo Por cada gol Dale ¡Eh! ¡Embalos, mano! ¡Ganando! ¡Hala! ¡Ganad! ¡Voy, voy, voy, voy! No tiene sentido Porque siempre pasa lo mismo Uno mete El otro no mete Un poco loco, ¿no? ¡Gorazo! No tiene sentido Vámonos ¡Woohoo! ¡De pesca! ¡Joder! ¡Qué pesado! ¡Qué mareo me está dando! ¿Me haces unos mareos? Vámonos Te he ganado 2-1 ¡Let's go! ¿Qué dices? ¿He ganado yo? No Te has metido en propia puerta ¡Vamos! ¡Eso nada, monada! Al wobbly marina ¡Chaval! ¡Let's go! Tiene que ser que hasta Luego lo es en mi línea, ¿eh? ¿Pero para qué me tiras? No sé ¿Te has tirado tú? Yo estoy aquí en el avión No, yo estoy aquí Con mi... Con mi barco Pesquero ¡Y... ¡Ey! ¡Ey! ¡Wow! ¡Buen sprint! ¡Me lo has hecho! ¡Me has mortificado! ¡Recógeme, anda! ¡Recógeme! ¿Dónde estás? Espérate Porque no sé Que tengo que pescar ahora Pues aquí estoy En la caseta de pesca De Gendo Este barco es muy grande Pero corre poco, ¿eh? Señores de Wobby Life Queremos barcos Más pepinos Que corran más La buena pepina A ver ¿Dónde están? Aquí Me falta Maki, Maki Te lo digo Uno de aguas poco profundas Uno de aguas profundas Dos de mar tropical Deberíamos ir al mar tropical Dos de arrecife de coral O dos de muelle O tres de agua dulce Tres de agua dulce Maki, Maki Tres ¡Uh! Eso son muy fáciles Ahí arriba Tequendo Pues vamos Pero entonces no hace falta barco ¿Dónde? ¿Qué hace falta? ¿Hay que ir al lago? Hay que ir a los lagos De aquí arriba, ¿no? Vale Pues al lago ¿Dónde está el lago? Eh... Al lado del lago Espera que voy No te vayas ¿Dónde quieres que vaya? A ningún sitio ¿El lago dónde está? El lago de Igarga En Italia Pequendo ¡A la vela, Italia! Ya estoy, ¿no? Quieto, quieto Que ya estoy ¿Dónde estás? Nada, no me esperes Gracias, crack Ah, ¿que no estabas Dentro del avión? Pues no Gochila, vamos Makimaki Es un pesado Gochila ¿Hay que ir aquí Al lago de aquí De la isla De la jungla? Aquí, 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 aquí A este lago de aquí Tequendo Al de la casa De la abuela ¿Qué dices? Agua dulce No, yo estoy aquí Agua dulce ¿Dónde estás? Estoy en el mejor sitio De pesca, chaval No te estás enterando Y ese lago es de agua dulce También, el que he ido yo Ya habían dos cañas Te voy a ayudar yo A pescar Pero da igual Si no lo pesco Yo no sirve nada Oh, pobrecito Aunque aquí no pesca Ni Peter, eh Voy a ir a pescar al tuyo Aquí no pesca nadie Voy a hacer varios intentos Y si no voy con Makimaki No me lo has roto Mi a la delta, ¿no? Pues no era mi intención Tequendo Makimaki Porque eres tan pesado ¿Dónde estoy? Me ha dado una bota ¡Una bota! ¡Una bota! Porque es el niño descalzo Más... Este era el lago Donde estaba oculta La espada, ¿no? La espada milagrosa Aquí pescamos al niño Una vez, ¿no? El pez niño ese Tú sí que eres un pez niño Venga Sí, hermano ¿Dónde estás? Qué pez niño dices Sí, uno que parecía un niño Besugo, Makimaki He capturado a tu hermano El besugo Oh, eso A ti Ha querido hacer una broma Y se ha hecho en sí mismo La broma Se le hizo a sí mismo Quiso hacer una broma Y le salió mal Vale Cuidado Quiero dejar de molestarme ¿Cómo se hace eso? Ah, voy a hacer una cosa Tú sigue pescando, hermano ¿Tú qué vas a hacer? Se me ha ocurrido una cosa Sigue pescando Sigue pescando Vamos a tirar una bomba al lago A ver si te cargas a todos de una ¿O qué? Quiero ser como tú Sigue pescando Sigue pescando Ah, Makimaki He pescado un Lucio ¿Un Lucio? ¿Y ese es bueno o malo? Me debes una casa nueva No, no lo tenía ¿Qué tengo que pescar? Dos, me has dicho, ¿no? Dos Sigue pescando Sigue pescando Quiero ser como tú Vale El Lucio es bueno, ¿eh? A ver si consigo el otro Toma A ver qué pasa, Tequendo A ver qué pasa ahora ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? No lo sé Besugo Makimaki Pero has hecho que aparezca La espada de Damocles ¡Ah! ¡Soy buenísimo, Tequendo! ¿Te acuerdas con lo que nos costó conseguirlo? Y ahora, mira Podríamos haberlo conseguido En cero coma Ya Ahora con el La El Wobbly Life Termostato Máxima Ese que tienes ahí En la central Nucelar Alienígena Con los experimentos El climatizador El climatizador De Islas Tequendo Le llamo yo Exacto Es el aire acondicionado Para la isla entera Lo que demuestra Que estamos atrapados En un multiverso Otro besugo Madre mía No paran de salir Tus amigos Para que eres la espada Si ya vimos que no la puedes vender Maki Maki Que no se vende esa espada Es invendible Ahora cuando viene Halloween Decoran de Halloween El Wobbly Life No lo sé ¿No te suena el año pasado? No Me suena que lo decoraban a mí Había Había una 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 cueva La cueva de Halloween ¿Qué? ¿Qué cueva? Eso era en Sneaky Sasquatch ¿No? No Aquí La cueva de Halloween Que encontramos unas máscaras Tequendo ¿Qué cueva? No me acuerdo Yo creo que eso era en Wobbly Life En Sneaky Sasquatch No, no, no No te equivoques ¡Ay, ay, ay! Que me caiga con agua No, no Que me muero Que me muero Que me muero Uf Casi muero ¿Sabes qué has pescado? ¿Cuál es el que no tenías? El chugo El arlequín Es el merluzo El merleque No me acuerdo como se llamaba ¿Y dónde está? ¿Está aquí encima? A la izquierda Él ha alargado Ah Pero has pescado dos, ¿no? No, uno ¿Tú lo tienes ese? Yo los tengo todos Tequendo La verdad Que por eso tienes el yate Qué gandul el tío ¿Cómo sabe? Pero él lo ha hackeado Él no lo ha conseguido Lo ha hackeado todo ¿Quieres dejar de devolverlos todos? No los devuelvas Tequendo Hacemos pesca sin muerte Hay que devolvernos al mar ¿Ves qué amigable, no? Solo les clavas el pequeño anzuelo Para hacerles un agujerito Un piercing Y los devuelves, ¿no? Que se vayan Que vuelvan siendo góticos Bueno, para que se puedan crecer Y reproducirse Y esas cosas que hacen los peces ¡Hala! Carrito de la compra Buenísimo Que si no nos quedamos sin peces En el mundo Tequendo, en el mar Pero si estamos atrapados Makimaki En Matrix En una cúpula invisible ¿No te has dado cuenta? Que no podemos salir nunca de aquí Y nuestra vida es Solo vivir aquí En Wobbly Life Eso no es Matrix Eso es... Motrix El otro Este es bueno, ¿eh? Este es bueno, este es bueno, este es bueno Este es bueno, Makimaki No lo veo Tengo ¡Uy! He ido muy lejos ¡Salmón! ¡Qué rico el salmón, Tequendo! Vaya ruina, Makimaki Tengo que encontrar otro, ¿no? Para que me dejes comprar la casa ¡Mira, gente! Esto es todo saludable, Tequendo Como se hace mamá De salmón y aguacate Y... ¡Uy! Me ha dado en toda la cabeza Un rayo por tu culpa, ¿eh? Pues te van a pasar cosas peores Tequendo ¡Uy! ¡No me está saliendo El pez niño! ¿Por qué dices que había Un pez niño aquí? Lo encontramos Aquí en la isla ¿Sí? No me acuerdo, ¿eh? ¡No me estoy teniendo un regalo! Se ha hundido ¡Oye! ¿Por qué lo has tirado? No, no, yo no la he tirado Se ha caído He intentado volvértela Pero no he podido cogerla Y se ha caído Maki, Maki No me la líes ¿En verdad me va a dar pena De vender la casa de la granja? Eres granjícola Vamos a vender La casa de la granja Por fin Se vende Te crees que eres un granjero Un granjero Exacto Un granjero Pickles ¿Te crees que eres? Pickles Wilkins Oye, vaya día más feo Para pescar Me has hecho que haya, ¿eh? Me estoy mojando Y voy a pillar un constipado Mamá no va a estar contenta Con la lluvia Están los mejores peces Tequendo Te lo prometo Yo soy experto pescador Este es bueno Este es bueno Este es bueno Este es bueno Vale, vale, vale Vale, vale Se me escapa Se me escapa Cuidado, cuidado Cógelo fuerte Silencio Estoy muy concentrado Cógelo fuerte, hermano Estoy muy concentrado Makimaki Creo que es el mejor de todos Es el pez niño ¿Es el pez niño? ¡Para! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ahora no! ¡Lo siento! ¡Hala! ¡No has saltado por los aires! ¡Para! Que estoy con el pez Es más difícil Que lo voy a conseguir A ver, lo voy a ver Hola He hecho cosas increíbles Tequendo Desde el avión Makimaki, por favor No me fastidies Que nada Que te estoy viendo ¡No! 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 Desistad del juego No voy a jugar nunca más Este juego Se acaba la serie Y Makimaki despedido Se cancela No va a haber más Wobby Life nunca Adiós No juego más ¡Este es un infierno! ¡No quiero saber nada!